Dos oficiales de la policía actuaban como pitonizas para asegurarle a dos generales de esa arma que las personas que hablaban con ellos tenían limpia el aura, lo cual implicaba que los rechazados la tenían negra y tendrían que recuperar el color claro con ritos recomendados por ellas. ¿Qué tal esto? Dos oficiales activas de la policía, una capitán y una mayor, conocidas al interior de la institución como las pitonizas, por cuenta de sus supuestas sensaciones sobrehumanas para poder interpretar el aura de los oficiales que querían acceder a algunos generales, en su búsqueda de fieles a su credo recibieron apoyos económicos y, entre estos, eventualmente dineros ilegales. Las dos oficiales también se ganaron la confianza del entonces general Henry Zanabria, mientras este estaba al frente de la dirección administrativa y financiera. Con él, organizaron sobrevuelos a las sedes de campaña del Pacto Histórico en Bogotá para evitar, a través de ritos desde el aire, que Gustavo Petro llegara a la presidencia. La probabilidad es de que usted me ayude para que un helicóptero esté con el Padre Santísimo, pues porque desde arriba nadie se va a dar cuenta. Y rociar agua, los sacramentales, como siempre lo hemos hecho, un sacerdote y una hermanita, un sacerdote y unas monjitas, para que vayan a hacer eso. Los poderes de las pitonizas, que aún trabajan en la policía, les permitieron a las oficiales recibir mensajes divinos que les indicaban actividades paranormales del mal en Tuluá, en junio de 2022, por lo que le pidieron al general Zanabria organizar un rito a él. Entonces, que están ellos doblando rodillas con los misioneros, pero dice que es impresionante. Entonces, no sé, mi general, a mí me llegó el corazón, que por qué no hacemos lo mismo de lo del helicóptero allá, en Tuluá y en Cali. Una experta en temas paranormales asegura que una verdadera pitoniza tiene las facultades divinas de conocer el pasado, el presente y el futuro. Pero en este caso, todo indicaría que las oficiales solo usaban su imaginación para poder manipular a sus superiores. Son personas que hablan a partir de su emoción, de su sensación, y crean una serie de imaginarios donde manipulan una serie de conciencias terrenales y de personas que quieren ver ese tipo de cosas. Entonces, acá hay una manipulación y un imaginario que ellas están recreando día a día. Por cuenta de las ceremonias religiosas organizadas por las pitonizas en distintas partes del país, varios señalados contrabandistas habrían hecho donaciones y aportes económicos para apoyar los ritos que se llevaron a cabo. Por no saber de ti. A uno de los ritos apoyados económicamente por supuestos contrabandistas a través de empresas fachada, habría asistido la general Sandra Hernández como directora de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa. Para que ellos ganen. Esta sería una de las razones por las que el pasado 27 de marzo, la policía dio a conocer oficialmente que la general Sandra Patricia Hernández Garzón, después de 30 años de servicio, fue retirada de la institución. La actual inspectora general, señora brigadier general Sandra Patricia Hernández Garzón, deja de pertenecer a la línea de mando. Estos hechos se suman a una investigación que adelanta la Fiscalía contra las organizaciones criminales dedicadas al contrabando, y en la que agentes encubiertos señalan al coronel Jorge Mario Córdoba, subdirector de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, mientras la directora era la general Sandra Hernández, de estar aparentemente relacionado con líderes del contrabando. De parte de mi general Sandra Patricia Hernández Garzón. Este coronel, hoy apartado de la institución, trabajó como comandante operativo de Bogotá junto a la general Sandra, de donde los trasladaron por los bajos resultados en seguridad en la capital.